¡Ey, ey! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Y pa' gente rico rico! ¡Agustino! ¡De palo para el pueblo! ¡Darkur! ¡Buena Darkur! ¡Oye! La gente, la gente de las Américas ¡Deja, deja, deja, deja! ¡Ya lo quiero, no! A tus besos, besos de solos, no quiero engancharte, debí dejarte, no pereces, no pereces a mi amor Mataste a mi amor, mataste a mi querida, te quise seguir al manejo de ti Gracias a mi amor, déjeme ya, te contaré te miro, eres el marín, es el marín, un saludo para Flor Roche de Octorio ¡Gracias! ¡No sé sentir de gente ya! ¡Me encontraré en el amor! ¡Me naceraré de este amor! ¡Gracias! A la que se fue, me quedé solito, a la que se fue, me quedé solito. A la que se fue, me quedé solito, a la que se fue, me quedé solito. A la que se fue, me quedé solito, a la que se fue, me quedé solito. Sigo yo tomando. Por eso es maravilloso. Música Bueno, bueno, seguimos con la música.